¡Muchas gracias Maestro Rodolfo Yucra Flores por tus composiciones, por tu música, porque tú vivirás en cada tema de Maroyu! Y hoy señores, por el deseo del maestro Rodolfo Yucra, continúan con su música los únicos merecedores del legado de su padre, sus hijos, y esto es Maroyu! Turbo Estéreo Maroyu ¡Hey! 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 De bodillas para todo el mundo Maroyu ¡Hey! ¡Vivo! ¡Huevanse! 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 ¡ Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste contener, mi tuyano frente al azar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio, el primer beso de amor ¡Arriba! 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 ¡El primer hombre! ¡El primer hombre! ¡Salsa al favor! ¡Cantamos, cantamos! Hoy tú te casarás, golpitando tu promesa Mañana te acordarás, que conmigo fuiste más fuerte Y de mí te olvidarás, pero no te pegué anoche Que pasaste junto a mí, como eras un feliz ¡Arriba! 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 ¡Muévanse, muévanse, muévanse con apoyo! Desde Cochabón ¡Araig! ¡Arriba! 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 ¡Ey, ey, ey! Dejando huellas, Argentina Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Muévanse, muévanse, muévanse como a Goyun Argentina, güey, güey, güey Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Argentina Porque yo solo me borracho y lloro por ella Por ella, por ella Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Mi desgracia de reto cuando yo la conocí Es por eso que te necesito Solo a ti como ese tiempo necesitan la agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Así la vida a los monos argentinos ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Uey, uy, uy! Por ella, por ella, por ella Así va, así va, así va Para todas las personas que les gusta bailar cumbia Marroyo Marroyo El pasito de Marroyo ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Eso! Chiquita es hermosa y bonita Me dice, te amo, mi amor ¡Hey, hey, hey! Chiquita es hermosa y bonita Me dice, te amo, mi amor ¡Cómo dice esa chapa, amor! Y yo siento lo mismo ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Hey, hey, 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 hey! También la quiero ir a amor ¡Que se escucha por la Argentina! Es la flor de primavera ¡Mucho mejor! Vestida de dulce caldo ¡Argentina! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Muévase, muévase, muévase, muévase ¡Muévase, mamá, arriba, 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 arriba! ¡Para todas las chicas del baile! ¡Cantamos, cantamos! Eres la chica del baile ¡Más fuerte, más fuerte! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Eres mucha Argentina! Eres la chica del baile ¡Mucho mejor! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Argentina! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Qué bonita para todo el mundo! ¡Marcojo! ¡Y ahora a todos, todos! ¡Eres un bastón de marcojo! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 Puedo entender, yo no sé, si está en ese amor ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la rama? ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? ¿Por qué ayudo y tanto dolor? Dios mío, dime qué me pasa Si se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a querer la rama? Yo no sé Muchísimas gracias, Saúl, Saúl, Amor Argentina Nos queremos mucho Arriba las palmas ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Fuera! ¡Muévanse! ¡Táquilleros por siempre! Marroyo, soborgo yucatores, re, re, re Porque Marroyo es tu creación Cuando estuve a tu lado, te di mi vida Te entregué toda mi ternura De tenerme, despreciaba ese amor Y viéndome todo, así me haces daño Te pedí, a ti, te enrogué, a ti Y aún así comprendía Cansamos todos, todos No es ahora y me voy Si es que me pides, no vendré Nunca más a buscarte Cansamos, cansamos Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Aunque me muera por ti Ya no perdré Aunque te siga amando Que el silencio llore Aunque te quiera tanto Ya no perdré Aunque me duele el alma Aunque te siga amando Aunque me muera por ti Ya no perdré Aunque te siga amando Que el silencio llore Aunque te quiera tanto Ya no perdré No, 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 no ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Marroyo! ¡Muchísimas gracias! ¡A tu profesora Alegre que funcione! ¡Muévanse! Todo enero hay un cajón ¡Rey! 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 ¡Es como Chuyo Martínez! ¡Es tu creación! ¡Hace milenio! ¡Hace milenio! ¡Abrillo las palmas! ¡Buenas! Si yo fuera un pajarrito, quisiera y no quisiera, o me metería a volar, quisiera y no quisiera, Me metiera en tu nidito, quisiera y no quisiera, a llorar mi soledad, quisiera y no quisiera, si yo fuera un pajarrito, quisiera y no quisiera, a tu sombrón era un vuelo, quisiera y no quisiera, pa' besarte la bobita, quisiera y no quisiera, ay lastima que no puedo. ¡Arriba las palmas, Argentina! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡San Salvador! ¡Los queremos mucho! ¡Otro, otro, otro! ¡Muchas gracias, Argentina! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡Muchas gracias, Ácateé! ¡Baja, papá! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡ ¡Cantamos, cantamos! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar, tantas chiquillas que yo he tenido, algunos hombres voy a recortar... Elisabeth, soplía amarga, sueña yuyeto, raza esper Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mi tacho pipa, cuantas penas Cantamos, cantamos Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Elisabeth, soplía amarga, sueña y azarita, raza esper Tantas chiquillas que ni me acuerdo, mi tacho pipa, cuantas penas Arriba las palmas, palmas arriba, arriba, arriba Muévanse, 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 muévanse Gracias, 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 Argentina Los que vemos mucho, los hermanos Lucra Martínez Completamente agradecidos con toda Argentina ¡Jujuy! ¿Dónde está el aplauso fuerte? ¡La gente de Jujuy! ¡La Buña de Argentina! Oye, hermanos queridos, el Grupo Maroyo Súper y completamente agradecido con todos ustedes Trajo recuerditos desde Cochabamba, Bolivia Gracias a BMG Representaciones La número uno en toda Argentina Por si acaso, no hay más Tenemos los recuerdos del Grupo Maroyo ¿Dónde están los hinchas de Maroyo? Voy a regalar donde vea más bulla Primicia Éxito Éxito Cariño mío ¡La Buña 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 Bu Te vi llorar, te vi reír ¿Qué está pasando? ¿Cómo me estás dejando? Vi, vi porque acabo Yo te sigo amando Yo te sigo amando Cariño mío, ¿quién pasó? Cariño mío, ¿por qué acabo? ¡Más fuerte! Ay, te sigo amando ¿Quién te está cambiando? ¡Muchas gracias, Argentina! ¡Muchas gracias, San Salvador! ¡Vamos, chica, Martínez! ¡Hacemos el pasito de Marollu! ¡Muchas gracias, Argentina! ¡Muchas gracias, Argentina! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo me estás dejando? Vi, vi porque acabo Yo te sigo amando Yo te sigo amando Cariño mío, ¿qué pasó? Cariño mío, ¿por qué acabo? ¡Más fuerte! ¡Ay, te sigo amando! ¿Quién te está cambiando? ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Tres, tres, tres! ¡Cantamos, cantamos! Cariño mío, ¿qué pasó? Cariño mío, ¿por qué acabó? ¡Más fuerte! ¡Ay, te sigo amando! ¿Quién te está cambiando? ¡Esto es una primicia! ¡Éxito! 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 ¡Hacemos el paso del brujo! tú vas y tú vas y van hoy rey, rey, rey Tu papi, tu papi, mano chum Sigue, 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 sigue la música Somos amantes, somos amantes, somos amantes Uey, ella, mi señorita Te dijo esta linda canción Como un recuerdo de nuestro amor ¡Arriba las almas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y este es tu grupo! ¡Arroyo! ¡Somos amantes! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Marrocho en vivo! ¡Vivo! ¡Bajo el mando oscuro de la noche! Es cuando más yo pienso en ti Como deseo tenerte entre mis brazos A escondidas amarte mi amor ¡Argentina! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Pero tienes tu sueño Tienes tu hogar Simplemente soy yo tu amante ¡Muévanse! ¡Arriba! 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 ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse Hace una semana que no hablaste Algo que siento dentro de mi pecho No pude decírtelo antes Tuve miedo a tu rechazo Al niego de tu amor ¡Cantamos, cantamos! ¡Me he enamorado, me he enamorado! ¡A suerte, a suerte! ¡Me he enamorado de ti! ¡Que se escucha, Argentina! Si tú quisieras ser de mi enamorada ¡Y yo te prometo, amor! ¡Apárete solo a ti! ¡Así va a las panas! ¡Hey! 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 ¡Argentina! ¡Wei, wei, wei! ¡Me he enamorado por siempre! ¡Manos, manos, chunguí! ¡Manos, chunguí! ¡Manos, chunguí! ¡Vamos, chunguí! ¡2, 23! ¡Vamos, chunguí! ¡Y yo quiero beber por no recordar! ¡Esa cruel traición que me hace sufrir! ¡Estrella más cerveza que quiero tomar! ¡Salud, salud! ¡Estrella más licor que quiero olvidar! ¡Cantamos, cantamos! ¡Man, licor, licor! ¡Quítame el vino! ¡Y yo quiero sufrir por un mal amor! ¡Escucha, Argentina! ¡Y yo le di cariño! ¡Yo le di mi pico! ¡Y ella me pasó con su prevención! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Eh, eh, eh! ¡Maldito licor! ¡Voy a tomar veneno! ¡Eh, eh! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¡Taquiñero por siempre! ¡Marrollo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aquí van las palmas! ¡Aquí van las palmas, Argentina! ¡Con ustedes, en los teclados, el legado de Rodolfo Yucra Flores! ¡Pan y Chumar! ¡Eh, eh, eh! ¡Hey, hey, ey! ¡iße, hey, hey, hey! ¡Eh, eh, eh! Voy a tomar veneno para olvidar Y quiero que al morir tus ojos no llores por este amor Que nunca supiste amar, supiste corresponder Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este afecto Quiero morir, quiero acabar mi color Si sabes cuándo te quiero, si sabes cuándo te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? Cantamos, cantamos Voy a tomar veneno para olvidarte Yo no entiendo cómo me puedo enamorarte de ti Hoy me desprecias, me niegas tu cariño No, no, mi amor Así la gastamos ¡Ey! 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 Y este es tu grupo Barro Jury ¡Ey! 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 ¡Así van los palmas! ¡Así van, así van las palmas argentinas! ¡Wey! 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 ¡Voy a jugar con el hoy! Para olvidar tu quererte quitar Para dejarte de amarte gritar Voy a tomar veneno para olvidar ¡Wey! ¡Ey! Y quiero que al morir tus ojos Hoy lloré por este amor que nunca supiste amar, supiste corresponder ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo, quiero olvidar este efecto Quiero morir, quiero acabar mi dolor ¡Cantamos, cantamos! Si sabes cuánto me quiero, si sabes cuánto te amo ¿Por qué razón? ¿Por qué me niegas tu amor? ¡Cantamos, cantamos! Voy a tomar veneno para olvidarte ¡Cantamos, cantamos! ¡Sodolfo Yucra vive a través de su música por siempre! ¡Sodolfo Yucra, rey, rey, rey! Marollu Marollu ¿Dónde está el aplauso fuerte del público de Argentina? A ver, a ver Los hinchas del grupo Marollu ¡Así va haciendo las botas argentinas! ¡Sí! ¡Ya llegó! Lúdica, lúdica del Grupo Padre Oyun Búscame en el barrio del dolor Repulsivamente no hay ni luz Ven, ven siempre para adorar En la cárcel todos a cantar Lúdica, dame plantita Más fuerte Lúdica, dame chiquita Lúdica, lúdica del Grupo Padre Oyun Historia ha sido un veloj ¡Qué dolor! Lúdica, lúdica del Grupo Padre Oyun 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 Por qué va, historias hicieron un reloj ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó!